Bueno, tuvimos la visita de diversos referentes de grupos sociales de la comunidad que tenían algunas inquietudes básicamente vinculadas a la factura de energía, de cuáles son los conceptos que la componen, las distintas leyes, las distintas resoluciones, los distintos conceptos que van incluidos dentro de la factura. Se le trató de brindar, de facilitar la mayor información posible para que tengan un entendimiento de qué cuestiones se le está facturando dentro de la boleta de energía. Además de ello, se abordó el tema de tarifa social, se le explicó que la tarifa social nacional se erogó a partir del 31 de diciembre, que a partir de ahí entra en vigencia una tarifa social provincial, que es un subsidio provincial, pero de menor importe que el que venía de nivel nacional. Por lo cual el usuario que tenía tarifa social va a sentir un incremento en la boleta por la eliminación de este subsidio nacional. También se le explicó que a los usuarios de Cash Power, que durante el mes de febrero compraron energía, en la primera compra de marzo se le acreditará en su cuenta la tarifa social correspondiente a las compras realizadas durante el mes de febrero. También se abordaron algunas cuestiones sociales y económicas, plantearon la problemática social que existe hoy en la comunidad, y distintas pedidos y alternativas como para paliar esa situación. Y bueno, básicamente en esos términos se llevó la reunión. Bueno, la forma de pago es más que nada lo que ellos planteaban también. Sí, una cuestión de las que planteamos juntamente para paliar esta situación económica y social difícil por la que está atravesando la comunidad, es bueno, de extender un poco más los plazos de pago. Bueno, son muchos, la gente se está trabajando con ese tema por el tema de los cortes y el plan de pago. Hoy por hoy la cooperativa tiene varios planes de pago vigentes que se les puede ofrecer a los asociados, y lo que se está planteando es alargar un poco más esos plazos de pago. Bueno, hay que tener en cuenta también que en febrero o marzo va a haber otros aumentos también. Sí, además de la quita de la tarifa social nacional, hay que tener en cuenta también que en el mes de febrero va la prestataria provincial EMSA, estableció un aumento también a partir de que va a ir incorporado dentro de la boleta de febrero. Se hará en tres tramos, digamos, para llegar hasta un 25%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!